Los neutrinos son las partículas fantasma del universo. Billones de neutrinos atraviesan la Tierra y a nosotros mismos cada instante sin que nos demos cuenta. Pero los físicos quieren atraparlos porque tienen la clave de algunas de las preguntas más importantes de la ciencia moderna. El físico del CERN, Marc Sionesi, ha explicado cómo son las mayores trampas de neutrinos actualmente en construcción, dentro del ciclo de conferencias organizadas por el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, y la Fundación BBVA. Los neutrinos son las partículas más abundantes en el universo. En estos momentos, mientras estamos hablando, 100 billones de neutrinos por segundo pasan por un centímetro cuadrado de mi piel. Simplemente no interactúan o interactúan muy poco. Por cada billón de neutrinos que atraviesan la Tierra, uno golpea la Tierra. Los otros pasan, son muy difíciles de ver. Nessi es responsable de la construcción en el CERN de Protodun, dos prototipos que pondrán a prueba la tecnología en la que se basará DUN. El mayor experimento de neutrinos en el que actualmente trabajan más de mil científicos e ingenieros de 32 países de todo el mundo, reunidos en Dakota del Sur. La interacción de neutrinos es muy pequeña y se necesitan detectores muy grandes. Y lo que estamos haciendo es aumentar el orden de magnitud, el tamaño de estos detectores para tener suficientes estadísticas para poder decir esto es realmente cierto, no estamos viendo el fondo, sino que estamos viendo una señal real. El proyecto Protodun podría tener la clave para resolver una gran pregunta. ¿Por qué hay más materia que antimateria en el universo? Entre un billón de interacciones, una fue tal que la materia sobrevivió y el resto se transformó en luz, en energía. Entonces, este mecanismo está dentro de la ley de la naturaleza y la naturaleza fue programada para que la materia sobreviviera. Y esto es lo que estamos tratando de descubrir, la razón de todo esto. Como explica Nessi, España es uno de los países clave de este programa. Científica, tecnológica, también a nivel de organización, está profundamente involucrada en la estructura, tanto para Dunn como para Protodun. Un proyecto que sin duda abrirá una nueva ventana a una nueva física que está por venir.